Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Para el que cree con fe, todo es posible. No importa el tamaño del obstáculo, solo importa el tamaño de la fe. Hola, hola querida amiga, bienvenida una vez más aquí a la matinal de mujeres, hijas del rey. Hoy aprenderemos acerca de Zéfora, el regalo de la bondad. El versículo lo encontramos en Éxodo 2.21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Zéfora por mujer a Moisés. Zéfora, cuyo nombre significa pajarillo o gorrión, era una de las siete hijas de Getro, sacerdote de Madian, descendiente de Abraham y Ceturá. Getro y su familia adoraban al Dios vivo. Cuando Moisés huyó de Egipto, se estableció en Madian. Un día llegaron las hijas de Getro al pozo con los rebaños de su padre. Moisés, sentado junto al pozo, vio como los pastores las menospreciaban y las echaron de allí sin ninguna consideración. Moisés, quien había sido instruido por su madre y por los ángeles del cielo en el temor de Dios, tenía un corazón compasivo y le desagradaba la injusticia. Como todo un caballero, las defendió decididamente y sacó agua para sus rebaños. Este fue un encuentro guiado por el cielo. A Getro le pareció que sus hijas llegaron muy temprano esa tarde e inquirió al respecto. Las jóvenes entusiasmadas contaron el suceso. En Éxodo 2.19 se registra de la siguiente manera. Ellas respondieron. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Getro invitó a Moisés a su casa. Ese fue el comienzo de una nueva vida para Moisés. Jehová le había aparejado lugar entre los adoradores del Dios verdadero. Con el paso del tiempo, Getro le dio a su hija, Séfora, por esposa. La bondad y el deseo genuino de ayudar de este joven apuesto y decidido fueron recompensados con un lugar seguro donde vivir, una familia y un ambiente alejado de la corrupción moral. Amiga, a Moisés se le encargó pastorear las ovejas de su suegro. Esta labor resultó ser de gran bendición en la vida de quien un día fuera el heredero al trono de Egipto. Mientras caminaba estoicamente por el inóspito y extenso desierto, conversaba con Dios. Comulgando con él, aprendía la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la confianza en Dios. Amando a su esposa e hijos y proveyendo para ellos, aprendió más del tierno amor de Jehová por él y por su pueblo esclavizado. Jamás imaginó Moisés el alcance de aquel desinteresado acto de bondad. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!